El constructor Sebastián Moreno se encuentra en la lista de morosos que publica Hacienda este 2019. La deuda de la empresa que regentaba Moreno y Roldán ha pasado de 7.700.000 euros en 2018 a más de 10.600.000 euros. Habría que sumar a esta cifra, atención, la friolera cantidad de 400 millones de euros que debe a familias, proveedores y bancos. Es una prueba más de las presuntas estafas, engaños y abusos de Sebastián Moreno a centenares de víctimas. De hecho, ya lo hemos visto en los juzgados. Moreno se corona un año más como el empresario que más debe a la agencia tributaria en la provincia de Albacete. Sebastián Moreno no se rinde y ahora opera en Albaluz bajo la sombra, dando directrices a su hijo, demostrado por los distintos estratos sociales de la sociedad. Los pisos de la constructora nacen como champiñones en Albacete y también en Valencia. Promociones en zonas de expansión de la capital albaceteña, como en la Facultad de Medicina y en el Parque Lineal. Esta cadena viene denunciando desde hace años las presuntas artes oscuras de Sebastián Moreno para seguir en el negocio. Seguro que recuerdan que por motivos técnicos, la Gerencia Municipal de Urbanismo tuvo que paralizar varias obras de Albaluz por no ajustarse lo presentado en proyecto a lo finalmente edificado. Centenares de víctimas han caído en las manos del mayor deudor de Albacete y de la región.